Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana. Este viernes 18 de octubre, en el Cantón Francisco de Orellana, se realizó la clausura de la tercera etapa de alfabetización del proyecto Educación Básica para Jóvenes y Adultos, EFJA, que lleva adelante el Ministerio de Educación desde el año 2011. Alrededor de 412 participantes terminaron con éxito la educación primaria. Este proyecto de alfabetización forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para erradicar el analfabetismo en el país. Sentirme orgulloso el día de hoy, porque he podido saludar con muchos amigos y amigas que antes no tuvieron la oportunidad de estudiar, con aquellos que se quedaron rezagados de la educación formal, porque para nosotros como Gobierno de la Revolución Ciudadana, los adultos mayores, los hermanos con discapacidad, los hermanos que fueron menos atendidos, ahora son los mimados de la Revolución Ciudadana. Según Milton Castillo, coordinador provincial del proyecto en Orellana, Loreto, hasta el momento 711 participantes se han beneficiado en toda provincia durante el año 2013. Para nosotros es un orgullo estar clausurando esta tercera etapa. Realmente los resultados se han venido reflejando. El objetivo era erradicar el analfabetismo en nuestra provincia. Durante el evento hubo muestras de agradecimiento por parte de las personas alfabetizadas, quienes manifestaron que el proyecto EFJA es una oportunidad que les brinda el Gobierno Nacional, a quienes no pudieron terminar sus estudios primarios en su debido tiempo. Estoy complacido de estar así aquí, rindiendo un homenaje ante ustedes y agradeciendo de parte de todos mis compañeros al Gobierno Central, que se ha dado la oportunidad ahora de tomarnos en cuenta a los que vivimos en todos los rincones aquí de esta provincia. Gracias por tomarnos en cuenta y estamos muy contentos y se pide de que esto siga para adelante, porque para nosotros no es tarde para empezar. Con el alfabetismo vienen tiempos mejores, el hombre aprende a escribir, a leer y a razonar y a no dejarse fácilmente engañar por los politiqueros de estas temporadas. La gobernación informe.